El Espíritu Santo y a poco luego otra vez vamos a regresar atrás, para acá atrás a poco le gusta para acá atrás, ¿no viejo? ¿qué le gusta? este es donde fue a comprar, ya hizo los tenis viejo es para allá, para Los Ángeles no es para acá pero a los que se les ocurrió a que se les salía viejo, ponemos que no tenga fundillo para hacer yo hasta le grabé por su culpa, yo quería grabar ahí yo quería grabar ahí en la orilla, aquí en su cara arriba de la silla y sale con sus cosas se les salió el aceite se les salió el aceite viejo, cagón esto es 110 es el 110 este, ¿verdad vieja? es el 110 ¿qué te vas a llevar? vieja, te vas a llevar los cosas ¿te vas a subir arriba de esa banqueta vieja? ya no sabe ni qué está haciendo ¿cuántos historias las quieren manejando? yo no sé ¿qué vienes haciendo? la otra es que venimos no estaba así yo pensé que había escuchado en la televisión que iban a arreglar ese lugar de ahí iba a ser diferente yo me imagino que van a construir con un... ¿te duele José? ¿te duele? le va a doler si ya se le sale toda la silla y se va a atascar que asco ¿dónde quedó el otro forro? no lo veo, no es importante pero por qué se le salió el aceite? no, 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 no estaba bien que se le salga toda esa panza que tiene no tiene dentro, ¿verdad? que se me salga el aceite y el fruto de chuala está todo en la fe no, para retomarlo oh si yo no pero es para acá vieja eso era como ni apacato es hasta las mejores familias aquí ya vamos saliendo de San Pedro ¿verdad? si, porque le salió el aceite al coste se le salió el aceite con los carros cuando el cartes se les rompe que se le echéis pa'l torrín y se le salió todo se le salió el aceite mira mi amor ahí pasan las vías del tren aquí pasa el tren porque ahí están los vagones ¿ya no te vas con el teléfono? ¿dónde está José? su teléfono déjate caño José tu teléfono ¿tú tienes? ¿ya tienes tu teléfono? tu teléfono no no Junia, póngase el cinturón por favor mira allá está el árbol que también se ve como un árbol la antena se va a girar o sea verde se va a girar pero no son árboles es un es una antena de rápido y de harta velocidad ¿ya ves como se ha subido rápido el video? es Lepa ¿eh? Lepa Lepa ya pa' tu lado sí, mi amor fue la pura mierda ahí van a escuchar ya mi móvil sorry, disculpen al escocés se le salió el aceite que asco ahí se ve todo el cuerpo es que nomás es como el casuilla el hijo de Israel le dice a la puta se le sale está bien ¿sabes que se le está bajando? mira ahí ahí se ve todo el puerto ahí se ve todo el puerto allá por ahí ahí van cariño saliendo los camiones de chupetes ahí ahí la mierda ahí la mierda ahí la mierda ahí la mierda camine, camine por qué pa' que era la... parece delgadina de la sala a la cocina y el plástico ya como lo tiene de mordido este ay se lo voy a tragar échale mi amor ah no, espérate mira bien mira como lo hizo mira es un animal rastreo es una perrita ya también agarro ese también ahora no es cierto en verdad lo agarro no, yo se lo puse ahí a ver qué hace le hubiéramos cortado unos palitos a ella le gusta morder los palos unos cachos de palitos se los habíamos dado ahí para que los roigan no le traje nada mi hija 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 ahora sí como dijera el Junior que vergüenza que se le salió toda la aceita a la maquinaria a esa no se alcanza el león le va a quitar el aire el aire le va a quitar el el león no había capaz de casi nada ahí está el puerto de San Fernando verdad no San Pedro digo perdón el puerto de San Pedro el puerto de San Pedro California el puerto de San Pedro California y aquí vamos aquí vamos ya saliendo ya no porque huele la pura no vieja ahí sí vamos ya huele a la pura manteca a qué se le está yendo los rotos para atrás a qué huele huele vieja un macho papote huele huele soy el muchacho alegre y me la paso cantando santo cristo porque yo en la vida yo me la paso paseando y me soy el muchacho alegre y aquí andamos en California paseando con mi esposa con mi esposa maría y el josecito se anda chorriendo nooooo ehh jajaja jajaja jajajaja jajajaja vamos a cantar sus mañanitas al Jason cantaba el rey Naví, hoy por ser el día de su santo, se las cantamos aquí, despierta, mira, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, mira, que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del banquismo, cantaron los risa y llores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañanas, mira que ya amaneció, y ya sacamos verdad, ahí están las bañaditas para el hijo de Jason Rico, hoy cumple, anda cumpliendo años, ahí ya se las cante mucho, pero hace mucho amor, a ver si le gusta, y aquí ya venimos saliendo, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, California, aquí venimos, vamos para la casa, porque al José se le salió el aceite, y huele, disgusting, yo creo que si hay gamachucados, ratas ahí, gamachucones, ya se pasaron de olor, oh cristo, aquí mis señoras, vos sabías, el 405 es este, no? dice ahí que el 405 es, es el 405 este, dice ahí arriba, pero te lleva hasta el 405, el 110, ok, y aquí las personas manejan muy rápido, en santo cristo, mira ahí está el 405, el 110, y allá está, San Pedro, incluso aX perfecto, los camaradas de chupetes, felice diga, el teléfono vieja, aren't things are not good, ya le subiste, aguas con el trailer, no lleva caja, pero se va trancando, se van frenando, ahí viene atrás de él, ya ni modo, Segura No los vaya a llevar a otro lado No los vaya a llevar a otro lado No los vaya a llevar Vamos a ir Andamos En San Pedro California Me dicen que no se canta Pero ahí cantamos más o menos Ahí lo hacemos ¿Verdad? Vean que me recibo un poquito de críticas Pero ahí están Voy a cantar Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Y luego ¿Qué más dice? Pero si aguanta las ganas No sé, para ellos no la sé muy bien Sorry, sorry So sorry, no la sé muy bien la canción ¿Tú sí la has escuchado como la Cato no vieja? A ver, es la de un indio quiere llorar Pero si aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama Aguas vieja De esas de la sociedad Pero si aguanta las ganas Pero si aguanta las ganas Pero dice que no No sé Tiene llena de la de su alma ¿Cómo? Tiene llena de su alma ¿Y luego? Pero si Mira ya Esto no puedo Ay, un cacho nada más ¿Te vas a salir aquí? Sí, dice que me salió Porque no viene nada Told you Pero tú has escuchado las canciones Que en Cato no? Viene su de trazar a un tinso Como si a ti haya sido Que te salió el aceite Oh, Cristo ¿Qué te hubieras venido mal En toda mi vida? ¿Y aquí qué? Ya me andamos así por la calle ¿Por la calle? ¿Eh? Y aquí termina este video Gracias Un bienvenidas para todos En el canal Gente bonita